En algún momento me aparté, me aparté prácticamente tres años tirados a la basura, lo veo así ahora porque imagínate en esos tres años, ¿qué no hubiera podido hacer si hubiera seguido jugando? Pero por X o por Y razón dejé de jugar tres años y pues luego... ¿Te dedicaste a trabajar por tu cuenta o algo así? Sí, trabajé un año como colocador, no sé si sabes qué es... Sí, 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 que lo están en supermercados y ordenan ahí los productos. Trabajé un año en eso y luego pues se da la noticia de que voy a ser papá y eso pues me cambió... Es más responsabilidad, ¿verdad? Yo dije que, pues en ese momento me dije que quería darle buenas cosas a mi hija y creo que el camino más fácil era el fútbol, no me veía haciendo otras cosas. Ajá. Volví a agarrar condición física porque me había engordado demasiado, ¿verdad? Ahí sí que las carnitas y todo eso. De ahí pues me pongo en condición física y voy a Frejanes de nuevo, donde terminé el último torneo. Me dan la oportunidad de volver. ¿Fuiste a tocar puertas ahí en Frejanes? Fuiste a tocar la puerta. ¿Y conocías todavía al profesor o era otra? Al profesor, al profesor. Ya no era profesor, pero tenía influencia en el equipo. Me consiguió la oportunidad y me dijo, pero Chucho, miren, lo tienen que ver, me dijo, porque los nuevos entrenadores no lo conocen y la directiva tampoco. Ay, pena, yo llego, que me miren. Y pues gracias a Dios y se me dio que les agradezca a esas personas de nuevo. Y ahí fue donde después de eso, te digo que conocí al loco Leiva, ¿verdad? Ajá, sí, pues ahí lo tuvimos. Un abrazo, profe. Ahí fue donde lo conocí. Me llevó a Panajachel, donde me puso a tope en lo físico. Luego de eso me salió la oportunidad de pasar a primera división con el equipo de Capitalinos. No sé si lo escuchaste, Capitalinos. Sí, sí, Capitalinos también lo formó el loco Leiva también. Estuvo también. Ajá, sí, sí. Bueno, ya estaban en primera división y ahí fue donde me llevaron. Y ahí fue donde me vieron para llegar a Cremas. Ahí pegué el salto y se logró uno de los primeros sueños. ¿Y cómo fue ese contacto de los Cremas con tu persona cuando estuviste en Capitalinos? ¿Fue el terminar la temporada? ¿Te contactó la directiva para invitarte al equipo? ¿Cómo fue a través de él? Eso fue en 2019. De julio a diciembre era ese torneo con Capitalinos. Yo estaba en primera división y sin mucho habían pasado dos meses de torneo. Yo había llevado como cinco goles y habíamos jugado con la filial que era Cremas B. Y pues me vieron jugar contra ellos y hice un gran partido, metí gol. La cosa es que despuésito a los días de eso me llamó una persona que ahora es mi representante. Alejandro Flores se llama. Me llamó para decirme que el equipo de comunicación estaba interesado en mí. Y pues yo me quedé en shock. La verdad no me lo creía, ¿verdad? Porque en mi mente estaba pasar por lo menos un año, año y medio en primera división para poder llegar a la... Excel. Y se me da en dos meses de estar en un equipo de primera división. Te imaginas... Era un sueño. ...que podía tener. O sea, no me la creía y al final sí empezamos a hacer los trámites. Y resultó que el equipo de capitalinos no me dio la oportunidad de dejarme ir para el equipo de comunicaciones. Me tocó terminar el torneo, pero sinceramente pensé que ya no me iban a volver a llamar. Claro, porque dijeron... Sí, era la oportunidad. Bueno, y peor que esos equipos buscan rápido a otros jugadores, ¿verdad? O sea, no quieres de bueno, hay otras opciones ahí. Bueno, entonces, pero a pesar de eso no bajé los brazos, yo seguí jugando y gracias a Dios seguí anotando, seguí haciendo las cosas bien. Cuando el 24 de diciembre me llama el presidente de comunicaciones, ¿verdad? Que me llama para decirme, mira, y te llamaba para decirte si te interesa tener una blanca Navidad, ¿verdad? Entonces yo así como que, ¿cómo? Sí, este, mira, soy el presidente y pues para que te vengas al equipo, te dije que te iba a llamar, te seguimos viendo, seguiste haciendo las cosas bien. Y pues ahí es donde ya se arreglaron todas las situaciones. Y mi primer día para presentarme con comunicaciones fue el 3 de enero de 2020. Ahí estuve 2020, pasó lo de la pandemia, estuvimos ahí 2021, estuve seis meses más. Y el último semestre de 2021 que lo pasé en Cremas B, que como te había dicho, ¿verdad? Y ahí terminó mi etapa con comunicaciones. Es que sí pasaste una blanca Navidad, como te habías dicho. Sí, definitivamente fue una gran noticia en su momento, pues yo no me lo creía. Y ahí fue donde logré el primer sueño, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu debut en el equipo crema de Winder? ¿Con quién debutaste? Fue contra Malacateco. Fue un 5 de febrero de 2020, esa fecha obviamente, nunca la voy a olvidar. Ese día debuté y creo que hice un gran partido. ¿Entonces allá en Malacatán? No, aquí en Mateo, este debuté de local. Hice un gran partido, fueron pocos minutos, pero lo hice muy bien. Creo que recibí muy buenos comentarios, demasiados, yo estaba muy contento. Y pues así fue como se dio. No anoté ese día como me hubiera gustado, pero sí creo que hice bien las cosas y di una buena impresión en su momento. Sí, es que también tu debut de Nocema fue muy sonado, debutaste ahí como una estrella joven, ¿verdad? Y pues todos estamos ahí con la expectativa de Winder, vamos a verlo. Y pues ya se llenaste las expectativas. ¿A quién fue el primero que le dijiste o a la primera que le dijiste, me contrataron los cremas? No, definitivamente las primeras personas que se enteran de todas las cosas prácticamente de mi vida son mi esposa y mi madre. Son las personas que siempre están ahí conmigo y pues, y obviamente después de mi representante, que fue el que me dio todos los trámites para eso, pues mi esposa y mi mamá fueron las siguientes personas en enterarse. Y alegres. Claro, definitivamente brincaban de alegría, obviamente, te podrás imaginar, pues ahí sí que como te lo dije hace un ratito, es uno de los sueños ya cumplidos y a veces uno lo ve tan lejos, pero en realidad a veces están cerrados. Saben los caminos de Dios, ¿verdad? Que a unos se los hacen más lejos, pero a otros se los hacen más cerca. Y eso va, hay un mensaje para los chicos y para los jóvenes que están con esos sueños de llegar a la liga mayor, que tengan paciencia, ¿verdad? Que tarde o temprano le va a llegar su oportunidad. Lo importante es que estén perseverando y metiéndole ahí con todo en sus carreras.